¡Hola chicos! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén muy muy bien. Sí, lo sé, traigo la misma ropa que en los últimos, creo que dos, dos videos. Pero es que estoy grabando todos el mismo día y igualmente, pero ahorita ya me ha amarrado el pelo. Porque hay mucho mucho calor aquí donde vivo. Entonces, no vayan a creer que uso la misma ropa todos los días, sino que estoy grabando los videos el día, el mismo día. Ya saben, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el video de hoy de Corazón de Melón. Que vamos a empezar el episodio número 15, que es justo donde nos quedamos en el video anterior. Terminamos el episodio 14, que fue lo del concierto. Y estamos a punto de comenzar cuando llega Debra al colegio. Y bueno, pero antes de empezar el episodio, chicos, quiero decirles algo pequeñito. Que me han estado preguntando mucho, mucho, mucho. Que es cuándo voy a seguir el fanfic de Corazón de Melón. El fanfic voy a traer de... voy a tratar de traerlo los domingos o los sábados. La verdad es que no estoy segura todavía. Porque sí da un poco de tiempo hacerlo, da tiempo que escribirlo, luego pegarlo, editarlo, renderizarlo y todo eso. Sí toma bastante tiempo. Entonces, no les prometo que mañana esté el video. Lo más seguro es que esté para el domingo. De todas formas, voy a hacer lo más rápido que pueda. Voy a tratar de traerlo ya para mañana. Pero si mañana no está el fanfic, va a estar el domingo. Lo más seguro es que el fanfic se los voy a traer todos los domingos. Y puede ser que les traiga un segundo capítulo en la semana. O sea, que vayan a ver dos capítulos de fanfic en la semana. Pero eso depende de qué tanto ustedes lo quieran. Qué tanto apoyo le den a la serie. Yo haría un esfuerzo por traer dos capítulos a la semana del fanfic. Pero bueno, es lo que les quería decir. Que tal vez el sábado o el domingo tengamos fanfic. Porque la verdad es que me lo han pedido mucho. Y les agradezco mucho porque le han dado mucho amor el fanfic. Y no creí que les iba a gustar tanto. Y muchas, muchas gracias. Igualmente me preguntan, ruta de quién es. El fanfic en sí, aún... O sea, sí, yo ya sé como para qué ruta me estoy inclinando más. Pero el fanfic va a terminar con el chico que ustedes me digan. Ya luego van a ver cómo se va desarrollando la historia. Y ustedes me van a decir con qué chico quieren que se quede. Va a debatir entre dos chicos. Y ustedes me dirán con quién quiere que se quede. Pero sí, sí va a ser una ruta tipo Castiel. Pero tipo otra persona. Y bueno, eso ya lo estarán viendo ustedes. Igualmente me pueden dejar sus opiniones de qué les gustaría que pase en la historia. Como les había dicho. Pero bueno, me estoy desviando demasiado. Y bueno, eso es lo del fanfic. Que nada más se los quería comentar. Pero vamos a comenzar ya de una vez el episodio número 15 de Corazón de Melón. En la ruta de Lisandro. Que dice... Siguiente episodio. Un salto en el tiempo. ¿Quién es la chica que ha aparecido al final del concierto? ¿Y qué quiere? Para descubrir sus intenciones tendrás que dar un salto hacia atrás en el tiempo. Ok, vamos a comenzar de una vez el episodio. Muy bien, vamos a empezar. Y lo primero que nos encontramos... Ok, le voy a bajar el juego primero. Ok. Ahora sí. Lo primero que nos encontramos es a Debra. Que nos pregunta... Por cierto, quizás puedas ayudar. Estoy buscando a Castiel. ¿Le has visto? ¿Quién es? Nunca la había visto en el instituto. Tengo un mal presentimiento. O sea, si solamente con ver la pinta que se trae da mucho mal rollo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Te ha comido la lengua el gato? No, perdona. Estaba pensando. Perdona que insista. Pero de verdad necesito verle. ¿Sabes dónde está? Decirle dónde creo que está. ¿O mandarlo en otra dirección? Como yo ya sé quién es Debra. Obviamente yo quisiera mandarlo en otra dirección. Pero no lo sé. Vamos a mandarlo en otra dirección ya. Como sea. Si voy a ir en dirección al gimnasio. Muchas gracias. No hay de qué. Rápido. Tengo que ver a Castiel antes que ella. Estaba en el sótano antes. Ok, vámonos entonces a buscar a Castiel. Me pregunto quién puede ser. A la fuerza tiene que conocer a Castiel. Ya que quiere verle. Pero me parece muy raro frecuentar este tipo de chicas. En fin. Eso creo. Claro que no. O sea, se nota súper que es la chava que le gustaría a Castiel. O sea, tiene mucha pinta de que sea la chava que le gusta a Castiel. Entonces. Entonces Gio, ¿qué te pareció el concierto? Lo siento, no tengo tiempo para hablar. Tengo que encontrar a Castiel. Estupendo. Estuviste genial en la batería. Y la ropa te quedaba genial. Te he visto mejor que de costumbre. Ok, vamos a ponerle esta. Gracias. Tú tampoco estabas mal con el traje de Rosalía. En serio, gracias. Ok, vamos entonces al sótano. ¿Sótano? Ah, ahí estás. ¿Qué pasa? Hay una chica rara que te está buscando y me preocupaba. ¿Ahora hablas de ti en tercera persona? No, no hablo de mí. Muy divertido. Todavía no has hablado con nadie aparte de mí. No sé cuál va. Creo que va esta. No, nadie. En fin, nadie que conozca. Algunas chicas han venido a acosarme, pero no conocía ninguna. ¿Cómo? Muchas chicas. Así que has triunfado. ¿Cómo se trata de hacer así como de... ¿Cómo? Porque quiero subir mi lobómetro con Castiel. No eres la única a la que le causa ese efecto. Pero no te preocupes. Estás en mi lista. No cambies de tema. ¿Qué quieren ver esas chicas? Puedes borrarme. No tienes ninguna posibilidad. No me preocupo. De todas formas, una vez que conozcan tu carácter, saldrán pintando. Creo que este. No me preocupo. De todas formas, una vez que conozcan tu carácter, saldrán pintando. No tengo mal carácter. O sí, malísimo incluso. Sí, pero te queremos de todas formas. Idiota. Me encanta conozcan son roja. Por una vez que te digo algo amable, no te sorprendas si no te hago cumplidos a menudo. Ahora me has dicho quién me está buscando. Una chica con cabello castaño y largo. Trencitas. Unos vaqueros agujerados. Vamos. Con una pinta muy ametiva en mi opinión. No tengo ni idea. ¿Se asegura de que me estaba buscando a mí? ¿No hay muchos Castiel por aquí? Sí, es cierto. En fin. Si me la encuentro antes de irme, mejor para ella. Pero no tengo intención de quedarme más tiempo en el instituto. ¿Puedo acompañarte? A ver, ¿puedo acompañarte? Si quieres. Genial. Así podré ver si la chica intenta hablar con él. Ok, vámonos entonces con Castiel. Con toda la gente que había antes, es raro ver en el instituto casi vacío. He accedido a que me acompañes. Eso no quiere decir que nos vayamos a entretener demasiado. Ah, perdón. O sea, ¿qué más podemos hacer mientras caminamos? Ni más que nos estemos besando mientras caminamos. Ok, ah, perdona. ¿En qué estabas pensando? En nada particular. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. ¿Y tú en qué pensabas? ¿Ahora te interesas por mí? Un poco, sí. Ok, pasillo dos. Pasillo principal. Me gustaría hablar con él de algo antes que se vaya. ¿Te gusta el vestido que Rosalía ha hecho para mí? Sí, no está mal. ¿Y te parecía que estaba guapa con él? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Qué fue lo que me había dicho? No leí lo que me dijo. Pueden, bueno, pueden retroceder el video para ver qué fue lo que me dijo. No escuché lo que me dijo. No leí, perdón, lo que me dijo. Bueno, terminó la conversación. Pero en la ruta que yo jugaba, bueno, cuando yo jugaba en la ruta de Castiel, recuerdo que había dicho algo acerca de nuestros pechos. De que no lo rellenábamos el vestido o algo así. Pero no sé si me dijo algo, lo dudo, porque no tengo logómetro tan alto. Pero bueno, ya luego veré qué fue lo que me dijo Patio. Me disponía a volver a casa cuando alguien me agarró del brazo. Lo siento, te hubiera acompañado a tu casa, pero no tengo tiempo. Oh, no hay problema, es muy amable por tu parte haberlo pensado. Hasta mañana. Hasta mañana. Ok, uf, he impedido que esta chica hable con él. Espero que no vuelva mañana. He vuelto a casa sin perder más tiempo. Al día siguiente he vuelto al instituto. Ok, y seguimos con el vestido que nos dio Rosa. O sea, me costó 200 dólares. Yo me lo voy a poner hasta para dormir. Ok, pues yo principal. Ding dong. Anda, un anuncio. Se regula que todos los alumnos se dirijan al aula B. La directora decía... Oh, perdón, señor Farrés. La directora decía decirles unas palabras. ¿Cómo? O sea, quiero decir, los profesores... Profesores, tienen un mensaje para vosotros. El señor Farrés no se lleva muy bien con los altavoces. Supongo que tenemos que ir al aula B, ¿no? Ok, en aula B. Uf, no soy la última en llegar. Natalia y Castiel no están aún aquí. Tome asiento, señorita Gio. Sí, ahora mismo. Me sento al lado de Violeta. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Por favor, un poco de silencio. Antes de nada, quería daros las leyes a todos, a todos, a todos, por permitir que el instituto haya podido ofrecer un acontecimiento de esta envergadura. Nos esperamos acá, ¿sí? Lea Nataniel. Gracias a vosotros hemos podido recaudar suficientes fondos para realizar nuestro proyecto principal. El fisco de la carrera de orientación ya es solo un mal recuerdo. Gracias a todos. Continuación. Discúlpeme, ¿de qué proyecto se trata? Me preguntaba quién iba a ser el primero. No diremos nada por el momento. Queremos que sea una sorpresa, ¿ok? Puesto que los profesores no han hecho nada para este concierto, nosotros nos encargaremos de limpiar el instituto. Quizás pidamos ayuda a algunos alumnos durante el transgurso del día, pero solo serán pequeñas tareas, ¿ok? También queríamos agradecer especialmente a Gio por haber propuesto esta idea y haber participado tanto en la participación. O sea, por haber participado tanto en la participación. Señorita Gio, por favor, levántese. Sí, me doy un poco de vergüenza, pero es muy reconfortante. En fin, sería perfecto si Amber no me estuviese matando con su mirada. Eso es todo lo que queremos decir. Podéis salir, ¿ok? ¿Podría dar una pequeña pisa en lo que a su proyecto se refiere? ¡He dicho que no! Quien no lo intenta y no lo consigue. ¿Ves a cómo se le hace su chonguito así todo revuelto cuando se altera? Ok, muy bien. Pasillo 2. ¡Ay! Me he caído cuando todo el mundo salía del aula. ¿Estás bien, Gio? Sí, gracias, Armin. Me ha ayudado a levantarme. Eres de verdad muy torpe cuando te lo propones. ¡Ja, ja! No, eso no es torpeza. Es Amber el que acaba de empujarme. Oye, ¿me estás escuchando? Perdona, estaba pensando en otras cosas. Ya veo. Te estaba preguntando si tenías idea de lo que acababa de decir la directora. ¿De qué podía tratarse ese proyecto? Aún no pensaba en ello. Y sobre todo me pregunto por qué Cassidy y Natalie no están aquí. Y está esa chica que me intriga un poco. ¿Una chica? ¿Qué chica? No está en el instituto. Tenía unos vaqueros con agujeros y una escota enorme. ¡Maldición! Me hubiera gustado ver eso. No pensaba que fuese así. Déjalo, voy a ponerme celosa. Si le pongo déjalo, me pongo celosa. Supongo que me bajará porque mi lobómetro es bajo con Armin. Pero no pensaba que fuese así. Creo que le voy a poner déjalo. Voy a ponerme celosa. No, si te la encuentras, dale mi número de teléfono. Incluso si quisiese, me costaría. No lo tengo. ¿Cómo? Tendré que darte algún día de estos. En igual de caso, voy a preguntar a los demás. ¿Si han visto a esta chica? ¿Es así? ¿Si saben quién es? Seguramente me voy a cruzar con Natalie Castiel. O sea, le dije a Armin que me voy a poner celosa. Y le valió. De todos modos me dijo, dale mi número a la tipa. No importa. Vámonos. Ahora, ¿dónde tengo que ir? El instituto no está preparado para un paintball. Un paintball, estoy seguro. ¿Un qué? Oh no, a mí no me gustaría eso. Eso sería genial. ¿Lo conoces? Sí, me gusta mucho. Incluso acabo con algunos cardenales. Oh, entonces, ¿de verdad ya has jugado? Eres la chica perfecta, te lo prometo. Oh, he terminado la conversación. Ay, qué lindo. Ok, ¿y ahora? ¿Dónde está Lisandro? No he visto a Lisandro en todo el episodio. ¿Dónde tengo que ir ahorita? ¿Qué quieres? ¿Por qué me has atojado antes? No sé de qué estás hablando. Sé que fuiste tú. Estabas justo detrás mía. No acuses sin pruebas. Ahora déjame en paz. Te ha ido en dirección opuesta. Era la primera vez que no veo su sonrisa burlona. Me pregunto qué le ocurre. Ok, escaleras. ¿Has visto a una chica con un look un poco llamativo? ¿La niña que seguía a Lisandro? No, hoy no. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No, ella no. No es para nada una niña. Llevo unos vaqueros agujereados. Oh, no he visto a nadie así. ¿Es una luna nueva? No lo sé. Es lo que quiero descubrir. Si es una buena alumna, lo sabremos rápidamente. Vas a tener que dejar de malgastar energías en eso y venir conmigo. ¿Contigo? ¿Para qué? Quiero saber qué están maquinando los profesores. Solo he obtenido algunas evidencias y empiezo a lanzarlas. ¿Vienes conmigo? No, prefiero no ir. Cada vez que voy contigo, acabo en la sala de profesores. No es mi culpa si ahora es cuando obtenemos más información. Terminar la conversación. Ok, ¿y ahora? Almin está en aquella esquina y me ignora completamente. No está mal. Si pudiese durar todo el año... Ok. Almin ha llegado hace poco al instituto. Dudo que conozca a la chica que buscaba a Castiel. Sobre todo cuando conoce a este último de hace poco. ¿Y qué toca hacer? Perdona que te moleste. ¿Has visto a Castiel hoy? Ahí está el listando. No, no. ¿Tú tampoco? No, espero que no sea nada... Espero que no esté malo. En ese caso te hubiera avisado, ¿no? Por eso me preocupo. Yo también quería preguntarte algo. Allá había una chica con el pelo castaño y unos vaqueros agujereados que buscaba a Castiel. ¿La viste? No, o no lo recuerdo. Hay grandes posibilidades de que sea lo segundo. Ok. No he visto a Castiel ni a Nathaniel y nadie sabe quién es la chica de ayer. Voy a dejarlo aquí. Clack. Oh, alguien se ve en la sala de profesores. Anda, hola. ¿Fuiste tú quien me ayudó a encontrar a Castiel ayer? Hola, ¿qué hace ya aquí? ¿Qué hacía en la sala de profesores? Parece sorprendida de verme aquí. Lo entiendo. ¿Tú no estás avanzando con él? Yo estudiaba aquí. ¿Es una antigua alumna del instituto? Bingo. Me llamo Debra. Encantada de conocerte. Yo soy Gio. Una antigua alumna del instituto. Por eso conocí a Castiel. Sin embargo, con un look así. Todo el mundo debería saber de quién le estaba hablando. Perdona que no me quede a charlar. Voy a ver a mis antiguos camaradas. Hace mucho que no les veo. Hasta luego. Hasta luego. Tengo un mal presentimiento. Incluso peor que antes. Así que ha vuelto. ¿Lisandro? ¿Estabas escuchando? ¿Y eso que es el primero en decir que no hay que entrometerse en los asuntos de los demás? Me gustaría saber qué ha venido a hacer aquí. Ella era quien buscaba a Castiel ayer. ¿Sabes lo que quería? Me hago una idea. Perdona. Tengo que hacer una llamada. Espera. Explícamelo. Después. Después, ¿de acuerdo? Oh, de acuerdo. Parece que está muy serio. Debra, ¿eh? Ahora que sé su nombre, quizás tenga un poco más de suerte con los demás. Ok. Ahora que ya conoce su nombre, habla de Debra con los demás. Ok. Habla a... Mira, Kentin, Alexi y Armin están ahí. Mi ropa es estupenda. No la cambiaré. El estilo militar está pasado de moda. Cambia al menos de pantalón. Parece que sales de un campo de adiestramiento vestido así. No es un campo de adiestramiento, sino una escuela militar. ¿Qué diferencia? Armin también trae... Armin también entra al capó. Digo, diles que estoy muy bien así. Eh, sí, estás muy bien así. Y un por favor es demasiado. Eh, creo que... Si le digo, eh, está muy bien así. Luego Alexi nos hace una broma. Les creo que le voy a poner, y un por favor es demasiado. Además, mal educado. No ha servido de mucho tu escuela, mi hijita. ¿Vais a dejarlo ya o qué? Te toman el pelo, Kentin. Eso es todo. Pero son muy pesados. Vale, vale. Lo dejaremos por el momento. Es temible con quien le gusta. ¿Qué haces, Gio? Quería preguntar a los demás si conocen a Debra y lo que saben de ella. ¿Quién? Debra, una antigua alumna. No la conozco. Normal, acabo de llegar. ¿Y quieres saber más de ella por curiosidad? No, es que tengo un mal presentimiento. Ah, sí. ¿Quieres que venga contigo para tu pequeña investigación? ¿No te importaría? Siempre es mejor cuando voy con alguien. Vamos entonces. Hasta luego, chicos. Ok, continuación. Eso es. Un placer que te vayas, Alexi. Aún no cantes Victoria. Yo me quedo aquí y mi réplica no tiene libras. Pobre Kentin. Ok, vamos entonces. No sé a dónde tenemos que ir. Por lo que he oído, nadie tiene nada en contra de esa chica, Gio. Seguramente estás equivocado. De todas formas, quiero estar segura. ¿Qué es lo que tan no te molesta de ella? Parece demasiado perfecta. Es mi intuición. No me gusta su ropa. No, creo que pone... Es mi intuición. Creo que ella no es trigo limpio. Lo dice con una gran sonrisa. Ok, escaleras. ¿En sótano? ¿Dónde tengo que ir ahora? Pasillo, aula B... Pasillo principal, el patio, patio... ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Cómo la rutinería? Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé, no se me ocurre nada. Podríamos simplemente preguntar a los demás. Sí, no tenemos nada mejor. Sí. Vale, vamos. Ok, entonces tenemos que hablar con todos, supongo. Habla B... Nada... Patio... ¿Dónde están todos? Ahí están a mí y sus amigas. Debería preguntarles. Yo voy a quedarme en la retaguardia. ¿Por qué? No me aprecia demasiado, especialmente en este momento. No digas tonterías. Le quedáis bien a todo el mundo. Ven. Me ha cogido del brazo y me ha llevado con él. ¿Qué queréis vosotros dos? Eh, bueno, acabo de encontrarme con una antigua alumna. Y me gustaría saber un poco más sobre ella. Puede que la conozcas. Se llama Debra y... ¿Cómo? Oh, oh. Esa reacción no me dice nada. Bueno. Ven ahí, chicas. Tenemos que encontrar a esa bruja. Se ha ido a corrido. Parece que tenías razón. No parece que esa Debra sea legal. No, al contrario. Me he equivocado. ¿Cómo? Pues bien. Si a Amber no le cae bien, eso significa que como mínimo es un poco aceptable. Ah, sí. La famosa los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Sí, por el momento solo tengo la opinión de Amber. Vamos a ver a los demás. Ok, entonces, Patio. Hola, Iris. Acabo de encontrarme con una antigua alumna del instituto. Una tal Debra. ¿La conoces? Oh, no es verdad. Debra ha vuelto. Es genial. Oh, ¿te cae bien? Claro, es muy amable y siempre ha ayudado con las matemáticas cuando me costaban. La verdad es que se parece un poco a ti. ¿Tú crees? Sí, en su forma de ser. Siempre está dispuesta a ayudar a las demás. Espero que no haya cambiado. Voy a hablar con ella. ¿Sabes dónde está? No, lo siento. No pasa nada. Voy a buscarla. Hasta luego. Ja, ja. Debra está aquí. Es una sorpresa genial. Ok. Puede que te sientas en peligro porque se parece a ti. Te asusta que ocupe tu lugar. Pero no te preocupes. No hay riesgo. No, no tiene nada que ver. Iris ve lo bueno de todo el mundo. Voy a preguntárselo a otra persona. ¿Cómo quieras? Ok. Terminar la conversación. ¿Su boca violeta? No. En pasillo principal. Sala de los delegados. Habla. Se cree guapa con su ropa pura cativa y su maquillaje. Pero está aún más fea que antes. Ah, acaba de ver a Debra. No te preocupes. A ver, tú tienes mucha más clase que ella. A mí me parece que es el tipo de chica que se pasea por las calles de noche. Por dinero. Por no decirle prostituta. Sí, ahora es muy vulgar. No te llega a la suela de los zapatos. Y esa manera horrible de maquillarse. Estoy seguro que si le das un beso te quedas pegada a su mejilla. Murmullo. ¿Así son las conversaciones entre chicas? Es alucinante. No, es solo una conversación entre brujas. Aún está hablando barbaridades sobre Debra. Es de verdad alucinante. Menos mal que tú no eres así. Oye, ok. ¿A quién más? Hay una antigua alumna que ha venido. ¿Lo sabías? Sí, me he enterado hace unos minutos. ¿La conoces? No demasiado, pero sé que es simpática. No tuvimos ocasión de hablar mucho porque estaba completamente absorta por la música. Y como yo estaba con Lake, no nos veíamos. ¿Le gusta la música? Esa es una chica formidable. Ok, con situación. Caja, ¿no lo sabías? Estaba en un grupo de música. Después destacó y se fue a hacer su carrera en solitario. ¿Es cierto? Pero entonces, ¿qué hace aquí? No lo sé. Estaba con Iris cuando la he visto antes, así que no me he parado. Ok, una chica que tocaba en un grupo. Eso debía gustar a Castiel. Empiezo a verlo un poco más claro y no me gusta nada. Ok. Tenemos que buscar a alguien más que preguntarle en pasillo 2. ¿Ha venido a ver a Castiel? Sí, ya lo sabía. Entonces, ¿por qué me has dicho que quería saberlo? He ido a preguntárselo para nada. ¿No te he dicho nada más? No, estaba todo el tiempo con Iris. Habla hasta por los codos. Ok, ya terminó la conversación. Y ahora, habla B. ¿Por qué has tal vez preguntas sobre Debra? Tengo un mal presentimiento. Ah, sí, pero es simpática. Estoy seguro que todo el mundo te lo dirá. Ok, ya ahora, escaleras. No sé dónde más ir. Pasillo principal. Sale de los legados. Por lo que dice Iris, estás preguntando a todo el mundo por Debra. Lo sé, soy demasiado curiosa, pero como tú no me has dicho nada... Lo siento, quería comprobar algo antes. ¿Qué quería saber? ¿Quién es? Es la exnovia de Castiel. Lo sabía. ¿Ex? ¿Qué pasó para que se convirtiera en ex? Continuación. Castiel nunca ha querido hablar de eso. Empecé a juntarme con él por esa época y estaba muy afectado por la ruptura. Así que no quise meter el dedo en la llaga. ¿Fue ella quien la dejó? Sí. ¿Y entonces por qué quiere verla ahora? Eso también lo ignoro. Quizás ella cambió de opinión. Me gustaría hablar del tema con el principal interesado, pero no está localizable. Lisandro parece bastante distraído. Esto le afecta mucho al fin y al cabo. Pero aparte de su historia con Castiel, no tienes ninguna otra mala referencia respecto a ella, ¿no es así? Pero le hizo daño a Castiel. No podemos juzgar a las personas por sus relaciones amorosas. Ella tenía ciertamente buenas razones para dejarle. ¿Tú de qué lado estás? Del de la verdad. Eso parece el justiciero enmascarado. Ok, entonces en pasillo principal, aquí más. Estos últimos días tengo tanto de lo que escribir que no sé qué poner en primera página. Supongo que sabrá lo de Debra. Sí, me lo he encontrado antes. Tengo un montón de cosas que contarnos. Pero antes quería saludar a todo el mundo. Hablaba de ti. Ah, sí. ¿Qué ha dicho? Que fuiste muy amable ayer y que hiciste lo que pudiste para ayudarle a encontrar a Castiel. Nada malo entonces. ¿Aún tienes dudas? Una confirmación más y me doy por vencida. Ok, ¿y a quién más? Acabo de hablar con Debra y no cambió nada. Estoy tan contenta. Ah, sí. Sí, aparte de su look. Pero le va muy bien. Me gustaría ser así de guapa. Ok, lo eres. No te preocupes. Ay, Alexi, como siempre tan encantador con todo el mundo. Ok, ahora en club de jardinería. ¿A quién más tenemos que buscar? Gimnasio. Batio. Pasillo principal. Escaleras. Habla B. Ay, ¿quién más? Solo te lo siento que gasté todo mi PA. Has venido a preguntarme si Castiel había hablado de su proposición. ¿Qué proposición? No ha querido decirme más. Espero que no sea... Que no sea que quiere que vaya a tocar en su grupo. Yo tampoco. Si se va del instituto sería terrible. Estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista. Ay, pobre Lisandro. Ok. En pasillo dos, escaleras. Necesito un título sensacional para el periódico de mañana. Algo que haga referencia al concierto y a Debra. Lo siento, no soy muy buena en eso. ¿Por qué no? Cuatro estrellas en el instituto. Como solo estaba Nati en el Castiel y Lisandro, todo el mundo se preguntará quién es la cuarta. ¿Sabes que te quiero? Ok. ¿Y quién más? Habla B. ¿Has visto a Debra? Sí, estoy muy contenta de volverla a ver. La había echado de menos. Podrías haberme dicho que una alumna se fue al instituto durante el año. Lo siento, creí que lo sabías. Me compraste su álbum para mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Espera, ¿es el álbum de su grupo? Sí, creí que lo sabías. Te dije que era un grupo que estaba empezando. No he de establecer la relación. Lo siento, en cualquier caso verás cómo es alguien genial. Estoy seguro que os llevaréis muy bien. Sí, eso empiezo a creer. ¿Lo ves? Te comías la cabeza por nada. Me gustaría comprobar otra cosa. ¿Querrías escuchar el álbum de Debra conmigo? Claro, siempre me gusta escuchar una buena canción. ¿Tienes su álbum? No, voy a ir a comprarlo en un momento. Vale, terminó la conversación. Ok, tenemos que ir a comprar entonces el álbum. Ok, ya lo compré y ahora tenemos que ir a buscar a Lexi. ¿Lo tienes? Sí, ya está. Genial, escuchémoslo. ¿Tienes un Disman ahí? Ah, no, está en mi casa. ¿Me esperas? Voy a buscarlo. Vale, hasta ahora. O sea, ¿hasta dónde está la casa de Lexi? Que puede ir a buscarlo y luego regresar al colegio. Súper normal. Pero bueno, ¿dónde está? Ya está, podemos escucharlo. Me ha costado encontrar mi viejo Disman, pero al menos funcionará. Se ha sentado a mi lado y me ha puesto sus cascos en el oído. Ha pegado su oreja contra la mía para poder escuchar él también. ¿No quieres que lo hagamos al contrario? Tú te pones los cascos y yo escucho por encima suspirar. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que contestar? No hay una imagen para esto, ¿o sí? O sea, hay una imagen que tal si la pierdo. Cualquiera de las dos opciones va a ser igual. Creo que no hay imagen para esto, pero vamos a ponerle. ¿No quieres que lo hagamos al contrario? Tú te pones los cascos y yo escucho por encima. No, tranquila. Tú querías escuchar este álbum. Yo solo te daré mi opinión. Como quieras, ha vuelto a pegar su oreja contra la mía. Las canciones estaban bastante bien, aunque ninguna de ellas merecía ser escuchada de forma repetida. Debra tiene una voz bonita, pero nada más en especial. No está mal, pero es una música bastante típica, ¿no te parece? Sí, las canciones de Dysandri Castiel en el concierto estuvieron bastante mejor. Quizás quiera verle por eso, para que le ayude a componer buenas canciones. No es lo más probable. Vamos, no pongan esa cara. No se va a ir del instituto así porque sí. Sus padres tienen que estar de acuerdo. Está emancipado. Puede hacer este tipo de lecciones él solo. Aún así, me parece que estás haciendo una montaña de un grano de arena. De verdad que eso espero. Alesia ha cogido la carcasa del CD y ha empezado a mirar el bucle que había adentro. En cualquier caso, salen unas posturas provocativas en el álbum, como todas las estrellas estarás pensando. No parece demasiado la imagen que tenemos de una chica amable y servicial, ¿no te parece? No demasiado, no. Pero no está en usar como lo que se puede ver en la tele. Son simpaticonas de todas formas. Seguramente que le hayan pedido que abdote esas posturas para que el álbum se venda un poco mejor. Yo no hubiera aceptado. Pero bueno, sí es extraño. Ahí tiene la actitud de una chica que es guapa y que lo sabe. Ok, em, date una vuelta por el instituto. Acabo de encontrar a mi hermano y según él, quiere seguir buscando información de Debra. De Débora. Se llama Debra. Es algo así. Y a mí me ha llamado a menudo a Lexi y no es culpa mía. ¿Por qué vosotros sois gemelos? Esto no tiene nada que ver. No sé qué hacer. No tengo ganas de estudiar o hacer algo con relación al instituto. ¿Quieres que te ayude a encontrar información sobre esa chica? No es posible que se haya olvidado de su nombre. Sí, me parece bien. Pero no sé muy bien mis investigaciones. Vamos a hacer como el Ace Attorney durante el modo investigación. Vamos a un estado donde puede haber pistas. Buscamos y cuando ya hemos encontrado algo vamos a ver a Luna para enseñarle una a una hasta que todos los cerrojos estén rotos. Se llama Debra. Vale, yo de Maya y tú de Fénix. ¿No es Ciber? Sí, vale. Yo hago de Maya y tú de Fénix. ¿Te va bien ese papel? ¿Porque soy un poco rara? ¿Porque soy mona? No sé qué es lo que te... ¿Creo que es porque soy un poco rara? Reconoce que querer saber algo de una chica cueste lo que cueste y sin preguntarle es raro. No me imagino ya no hablar con Debra y diciéndole Hola Debra, nos conocemos y tengo la impresión de que eres una mala persona. ¿Eso es cierto? Quizás te respondiese. Ahora tú eres el raro. ¿Y piensas en registrar alguna sala en especial? La sala de profesores. Era una alumna así que seguramente hayan guardado su expediente. Peggy primero. Ahora tú. Todos quieren llevarme allí hoy. ¿Peggy quiere ir allí? Sí, para ver qué preparan los profesores. También podríamos buscar eso. A lo largo del año me lo imagino muy bien convirtiéndose en el asistente de Peggy. No sé por qué. Entonces vamos. Me parece bien, solo que no sé cómo entrar en la sala de profesores. No te preocupes, hago un plan. Solo hay que encontrar al señor Farrés. ¿De qué se trata esta artimaña? Ok, vamos entonces por el señor Farrés. Anda, Lisandro está aquí. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Estamos buscando al señor Farrés. ¿Le has visto? Está en el aura B. ¿No has contestado a mi pregunta? Pues estás celoso porque estoy con Armin. Sí, te he dicho que buscó. Vamos al señor Farrés. Eso es lo que pregunto. ¿Por qué los dos? Necesitaba que le echas en una mano. Eso es todo. ¿Y por qué no me lo has pedido a mí? Estabas ocupado y tratando de localizar a Castiel. La próxima vez, aunque creas que tengo otras cosas que hacer, ven a ver conmigo si necesitas ayuda. Está como que estableciendo su propiedad con nosotras. Vale, no hay problema. Se ha ido. Pareció un poco celoso, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sus ojos hubiesen sido ametralladoras MG42. Alex no hubiera podido identificar mi cuerpo. Mi vida, nunca me he visto esta escena. Es todo totalmente nuevo. Nunca he visto a alguien jugar a la ruta a Lisandro. Entonces, todo se me hace muy nuevo. Pero bueno, Lisandro ya no está aquí. Ok, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haces vosotros dos aquí? Estamos buscando al señor Farrés. ¿La has visto? Ja, ja, ya está. ¿Abandonas el caso, Debra? Se llama Emma. No, Alex lo ha dicho bien. Y no, aún no he abandonado. Entonces, ¿por qué estás buscando al señor Farrés? Para entrar en la sala de profesores. Ha mirado a Armin de una forma extraña. Y Armin le ha sonreído abiertamente. ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué pasó? Patio, ¿qué tengo que hacer? Habla, ve. Armin quiere que le deje ocuparse por esta vez. Es lo que voy a hacer. Hola, señor Farrés. ¿Podríamos recoger algunas cosas de la sala de profesores, por favor? ¿Esa es su idea? Oh, Emma, lo siento. Pero no puedo dejarte las llaves así como así. ¿Qué es lo que tenéis que recoger? Un juego que me han requisado. Tenía que pasar o buscar antes de irme. Pero como no hay nadie, no puedo. Ah, ya sé de qué hablas. Está encima de la mesita. Toma, tráemela sin cuanto la hayas. Recogido. Le daba las llaves a Armin. Claro, Armin ha venido hacia mí. ¿Ves? ¿Qué te dije? Tú solo querías recuperar el juego que te habían requisado. Nunca me han debido requisármelo. Estaba jugando en clase, en modo ninja. Pero Alexi ha llamado la atención y me han pillado. Es cierto que a Alexi no le gusta mucho verla jugar. ¿Vamos? Se ha puesto a jugar con las llaves delante de mi cara. Sí, vamos. Me encanta Armin. Me encanta cómo es. Me gusta mucho su personalidad. Ok, y ahora... Pues sí, yo principal. Tengo que ir. Bueno, ¿tienes llaves a mí? Sí, claro. Sigue jugando con ellas, haciéndolas girar en su dedo. Estás ahí con las llaves así. Ten cuidado, terminás por robártelas. No te preocupes, yo lo controlo. En ese mismo instante, se le han escapado las llaves dentro de los dedos. Me ha pasado. Me ha pasado que las tengo así y salen volando. Ups, las he visto volar sobre nuestras cabezas e ir parar encima de las taquillas. Un laberruido sordo nos hace comprender que se han caído por detrás de estas. Vale, vale, quizás tuvieses razón. No puede ser, nos van a matar. De algo hay que morir. Quizás quieras morir sin haber recuperado tu juego. No bromes, ahora ayúdame a recuperarlas. Tan solo hay que mover las taquillas, no. Quizás quieras morir sin haber recuperado tu juego. Eh, no, espera, voy a mover las taquillas. ¿Estás seguro que me arriesgo? No voy a tirarlas. ¿No vas a tirarlas? No te preocupes, yo me encargo. Dijiste lo mismo antes de perder las llaves. Ahora tendré más cuidado. He mirado con recelo como la hacía, pero gracias a Dios no ha tirado nada. Maldición, está enganchada al muro con una cadena. Ya no puedo moverla más. ¿No podemos recuperar las llaves? Sí, ya las veo, están ahí. Basta con deslizarse entre el muro y las taquillas para recogerlas. Yo no quepo, pero seguro que tú sí. Me he acercado para ver. En efecto, las llaves se ven sobre una enorme capa de polvo. Deberías cambiarte antes de meterte, ¿no? Te vas a ensuciar. Parece que nunca han pasado la escoba por aquí. Desde que se construyó el instituto. Sí, voy a cambiarme. Ahora vuelvo. Dice, no lleves ningún sombrero, bolso, accesorio, ni chaqueta y vuelve al instituto. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro piso. Y de una vez aprovecho para quitarle ese vestido. Entonces tenemos que quitarle todo. No sé si las orejas de gatito cuentan como sombrero. Pues supongo que sí. Le quitamos las orejas. Vamos a cambiarle de ropa. No sé qué ropa ponerle. No sé ustedes, pero yo disfruto mucho cambiarle de ropa a mi sucre. Siempre no me gusta verla con la misma ropa todo el tiempo. Y se la paso cambiándosela. No sé si tengo vestidos. Vestidos. Tengo este vestido. Pero no tengo, creo, unos zapatos con que ponérselos. A ver, ¿tengo zapatos? No. No tengo zapatos con que ponérselos. Hago aquí. ¿Solamente hay que se los ponga con estos? Bueno, se ve un poco bien. Tengo que quitarle todos los accesorios. Este accesorio se lo quito. Y creo que así ya está bien, ¿no? Muy bien, ya está. Ya le hemos quitado todo y le he dejado con ese vestido y con esas botas. Pero ahora no sé qué tengo que hacer. Creo que tengo que buscar a Armin. Pastillo principal. Ya está. ¿Te sientes más ligera? Sí. Es cierto, ven. Están justo ahí. Me he deslizado entre la pared y las caquillas. Muy justo. Pero he conseguido recoger las llaves. Jaja, están llenas de polvo. Pues gracioso. No te muevas. Me he quitado varias bolitas de pelusa que se me habían enredado en el pelo. Ay. Venga, voy a ir rápido mientras que yo coloco las caquillas en su sitio. Hemos tenido la suerte que nadie pensaba en ese momento. Sí. Me he dirigido hacia la puerta mientras que él colocaba las caquillas en su sitio. La moraleja de esta historia es que siempre hay que tener a lado a alguien más enrique. Y no sabía más bien que no hay que jugar con las llaves. Hemos entrado en la sala de profesores. Ah, ahí está mi juego. Está una caja encima de la mesa. Y ahora tenemos que encontrar la información de Sobre Sonia. Es Debra. Oh, me doy por vencida. Hemos mirado los expedientes de los alumnos, pero no hemos encontrado nada. Eh, acabo de llegar. ¿Cómo pueden decir que esto estoy atento en clase? Dejad la expediente, Armin. No estamos aquí para eso. Mira el tuyo en vez de hablar. No quiero. Oh, ¿dónde está? Eh, vamos a ponerle. No quiero. ¡Qué aburrida! Ah, el Debra está ahí. Sí, no te has equivocado de nombre. Yo nunca me equivoco. Solo me parece gracioso ver cómo te enfadas con eso. Estamos en vista como su hermano. Entonces, alumna seria. Bueno, resultados. Ah, pasaba demasiado tiempo en los pesillos. Conozco a alguien así. Dejarán de encontrarme cosas en común con ella algún día. Bueno, pues nada. Realmente, pues nada realmente malo, ¿ves? No he intentado quemar el instituto ni nada parecido. Te imagino. Sería mejor que hablemos fuera. Ven, salgamos de aquí. Sí, después de haber vuelto a colocar los pendientes, hemos salido de la sala de profesores. Entonces, ¿qué más necesitas? Nada, supongo. Me he figurado cosas. Me alegro de escucharte decir eso. No te preocupes. Estoy seguro de que te llevarás muy bien con ella. Eso espero. Voy a devolver las llaves a Farraise. ¿Por qué dicen Farraise? Es Farre. Hasta luego. Espera, voy contigo. Tengo ganas de estar un poco más tiempo con él. Vale, hasta luego. Vamos a decirle. Tengo ganas de estar un poco más tiempo con él. Ok. Dice. Pasar un poco más tiempo con Armin. Ok. Me gustaría sacar un tema de conversación. ¿Qué piensas de mí? ¿Por qué quieres saber eso? ¿Me interesa? Oh, y bien. A veces eres un poco agobiante, pero aún así eres simpática. Terminó la conversación. Supongo que en nuestra ruta de Armin dirá algo bueno de nosotras. Supongo. ¿Dónde está el señor Farraise? Pasillo principal. Habla a... Señor Farraise. Sale de los delegados. ¿Dónde está el señor Farraise? ¿Escaleras? No creo que es en el sótano. Ah, el señor Farraise está ahí. Voy a doblarle sus llaves. Hasta luego Armin. Al menos he podido pasar un rato con él. Y eso parece haberle gustado. Ay, ok. ¿Ahora qué tengo que hacer? Patio. Alexi me enfada todo el tiempo haciéndome comentarios. Te toma el pelo. Eso es todo. Yo seguro que le caes bien. Aún no seas molesto. Aún estás buscando información sobre la chica que acaba de llegar. De verdad lo he dejado. Me he equivocado. No tiene nada de malo. ¿Y sabes qué ha venido a hacer aquí? Eso, sin embargo, aún es un misterio. Espero que haya venido a buscar a Castiel. No podríamos soportarle durante más tiempo. Y eso porque aún te da miedo. No, Alexi estaría muy vacío sin él. Sin embargo, eso no me gustaría. Sin embargo, eso no me gustaría. ¿Estás encariñado de ese cretino? Digamos que forma parte de los muebles. Sería extraño si no estuviese aquí. Me gustaría saber qué es lo que ella quiere de él ahora. Ojalá tuviese información de su grupo. Así que podría saber si los músicos tienen una buena relación con ella. Creo que Castiel tenía allí una revista que habló de ella. Puede que esté aún en el sótano o en los vestuarios. Tienes razón. El artículo no era muy positivo que yo recuerde. Podría ser interesante leerlo. No te adelantes demasiado. Quizás casi se lo haya llevado con él. Y como no está aquí hoy. No destroces mis esperanzas con una sonrisa tan inocente. ¿Inocente? No, para nada. ¿Vienes conmigo? Sí, si quieres. Perfecto. Entonces vamos. Vale, parece gustarle. Es lo bueno de que tengo mi logómetro alto con Kenti. Porque me encanta. Ok, gimnasio. Anda. Hace mucho que no te veía. Y ha sido perfecto. Jiji. Pues anda. Ok, vestuarios. Entonces, ¿dónde le habrá puesto Castiel? He buscado por todos lados sin encontrar nada. Excepto un pantalón de deporte en un rincón. Una botella de sobrante. Y libreta que evidentemente Lisandro había perdido. Déjala ahí. Mejor, ¿no? No, vamos a agarrarla. ¿Nada por tu lado? No. ¿Y por el tuyo? Tampoco. En fin. Excepto si no un paquete de pañuelos debajo de una taquilla. Es algo interesante. Si la revista no está aquí, significa que está en el sótano. O con Castiel. Ok, entonces, vámonos al sótano. Patio. Pasillo principal. Pasillo. ¿Tienes noticias? No. Quería despejarme un poco escribiendo la letra 1 en la vacación. Pero he perdido mi libreta. Oh, la encontré en los vistuarios. Toma. De verdad. Gracias, Gio. Al menos una buena noticia en este día. ¿Me sellas mi tarjeta de fidelidad? ¿Libreta perdida? Ja, ja. Terminaré por hacerte una. Sí. Al fin una sonrisa. Ok, continuación. ¿La pierda a menudo? Sí, mucho. Yo perdía mis gafas a veces. Bueno, me las robaban. Por suerte ya no llevas. Estoy seguro de que sería capaz de perder una lentilla. Es mucho más difícil de encontrar. Intenta evitarlo. Empiezo a tener hambre. ¿Tienes algo de comer? No, no tengo nada. Lo siento. Oh, lástima. Puede... Pero puede que... ¿Cómo? Puede que pueda encontrar algo para él. Creo que tenemos que ir a comprarle unas galletas. Vamos por las galletas. Le hemos comprado las galletas a Kentin. Y en el camino me ha tocado un pastelito volador. Y me han dado estos zapatos bien bonitos. Estos tacones blancos. Que justo necesitaba unos zapatos para combinar con ese vestido. Y bueno. Pues vamos a encontrar ahora a Kentin en escaleras. Creo que tenemos que ir al sótano. Entonces, ¿dónde le habrá puesto Castiel? Entonces, ¿dónde le habrá puesto Castiel? He venido por todos lados. Pero solo he encontrado casas vacías tiradas en una esquina. ¿Tada por tu lado? No. ¿Y por el tuyo? No, nada tampoco. En fin. Aparte de la revista que hemos venido a buscar. Muy bien, Kentin. Eres genial. Kentin. No me llames más Kent. Ajá. Lo siento. No lo hacía con mala intención. Maldición. Lo siento. Lo había olvidado. Eh. Maldición. Lo siento. Lo había olvidado. Gracias. Me ha dado la revista. Según el artículo, ya se peleó con el guitarrista y se fue del grupo. La producción de algo nuevo se encuentra suspendida hasta que encuentre a un músico que responda a sus expectativas. Es simpática, pero caprichosa. Al menos es lo que se entiende de lo que pone ahí. Sabía que algo no iba bien. Bueno, es un artículo. Mira, Peggy. Dime si ella solo dice la verdad. La adorno un poco. Bueno, vale. Dispone todo como le parece. A menos ya sabemos para qué quiere a Castiel. Él también es guitarrista. Sí, quiere que forma parte de su grupo. Ok. Vaya abajo de moral. Casi hubiera preferido no saberlo. Eh, ¿y ahora? Pero tenía que dar los galletos a Kenti, ¿no? Pasillo principal. Mira, te compré unos dulces. ¿Aún te gustan, no? Sí, aún eres muy amable. No hay de qué. Me los comeré luego, ¿de acuerdo? Vaya. Vale, genial. Me parece que le ha gustado de verdad. He hecho bien en comprárselos. Ok, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Vaya. Usuki la estaba buscando. Es difícil de encontrar, ¿sabes? Me vengo mucho por los pasillos. Yo también. No me quedo mucho tiempo en el mismo sitio. Se puede creer que eso facilita encontrarse, pero cuando lo hacemos las dos, es aún peor que antes, supongo. Me han dicho que has preguntado mucho sobre mí. ¿Te pongo nerviosa? Un poco. ¿Y te intimido? Quizás hubiese sido mejor que me preguntarles directamente. Vamos a ser francas. Si están pasando por este capítulo, les doy un consejo. No traten de mentirle a Debra. Sean francas. Díganle todo directo. Igualmente, en el siguiente episodio, cuando llegamos y nos pregunta y nos da la opción de fingir, así, de jugar a su mismo juego o ser, decirle la verdad, siempre sean sinceras con Debra para que no les vaya peor. O sea, al final siempre va a ser el mismo, pero si no quieren quedar mal con todo el instituto tanto, siempre sean francos con Debra. Entonces, vamos a serle franca. No quería hablarte por la simple y llana razón de que no me inspiras confianza, y a pesar de todo lo que me he enterado de ti, siguen sin inspirarme confianza. Al menos has sido franca. ¿Qué te he hecho yo para parecer este trato? Porque todo el mundo le parece muy simpática, excepto la vida de Amber, pero es todo mérito tuyo. ¿Tú también has estado investigando sobre mí? Digamos que se ha pronunciado mucho tu nombre hoy y quería saber por qué. Oh, ¿yo te pongo nerviosa o te intimido para que no hayas venido antes a preguntarme directamente? Jaja, qué sutileza. Ahora si me disculpas, tengo otras cosas que hacer. ¿Qué puedo hacer para que tengas una mejor opinión de mí? No soy madre en absoluto. Incluso me han dicho varias personas que podríamos llevarnos muy bien. Estén me han dicho eso. ¿Entonces qué? ¿Por qué no confiar en lo que dicen? ¿Por qué quiero que Cacil venga conmigo? Por eso, pero también porque aún no conozco la opinión de tres personas del instituto y su opinión cuenta mucho para mí. ¿Tres personas? Lisandro me habló de ti, pero no demasiado, solo me ha dicho quién es tu ex. No es muy charlatán, no puedo decirte mucho, incluso estoy sorprendida de que te haya dirigido la palabra. Ahora, casi no estoy aquí, aún no le he preguntado. Tiene que, tiene que soy su ex, que lo ha pasado mal, pero que ahora hizo farme parte del pasado. Y tampoco he tenido la de Nathaniel, ya que tampoco está aquí. Ah, Nathaniel, ¿eh? ¿Te importa lo que digas estirado? Sí. No deberías, es un mentiroso compulsivo. No debemos haber hablado del mismo Nathaniel. Ha embustado un movimiento para irme. Un minuto. He agarrado el brazo y pidiéndole a que me vaya. ¿Qué pasa ahora? Por eso he pensado a toda velocidad. ¡Ay! Me agarro el brazo tan fuerte que me ha hecho daño. Vale, vale. En ese caso, no tengo elección. ¿Quieres que tenga una pequeña historia, Gio? Sobre todo, quiero que me sueltes el brazo. Ven conmigo al sótano. Allí podemos hablar más tranquilamente. Te va a gustar, te lo aseguro. ¿Qué me va a hacer? Tenías razón, ahora estoy segura. No estoy limpio. Entonces, ¿vienes? Entonces, Gio, no tengas miedo. No voy a hacerte daño. Ya voy. Ok. Le pregunto qué hace a Lisandro en este momento. Ay, Lisandro. Me gustaría haberle preguntado a Amel por qué su hermano no está aquí hoy. Pero creo que entre Debra y su sacandilla de antes, lo mejor es evitarla. Ok, sótano. Bueno, aquí es perfecto. ¿De qué querían saber conmigo? De mí, de Castile y de Nathaniel. Después de todo, tú no estabas aquí antes de que empezaste mi carrera y una persona tan adorable como tú mereces saberla. Y lo peor es que se notaría una pizca de ironía en su voz, como si yo fuese realmente una persona adorable para ella. ¿Estás lista? Escucha bien, no lo repetiré una segunda vez para terminar la conversación. Ok. Acabamos de terminar un ensayo en el sótano como todas las tardes desde hace dos semanas. Ha sido genial. Hacemos un dúo genial, ¿no crees, Castiel? Como una voz como la tuya y un genio como yo la guitarra solo puede ser perfecto. Ja, ja, qué modestia, gatito. Es cierto, ¿qué haría yo sin ti? Eh, me estás de broma. Normalmente tienes una mejor réplica. Oh, no, mi gatito. Solo quería darte ánimo. No me llames así en el instituto. Oh, lo siento. Pero hay tantas chicas que ven detrás tuya que quiero que sepan que eres mío. Como puedes imaginar, Gio, casi yo teníamos el amor perfecto, lo que tú no tendrás nunca, sobre todo con él. Puedes créeme, o sea, discúlpame. Pero en mi ruta de Castiel he tenido mucho más amor que esta bruja. Pero bueno, continuemos, continuación. No olvides reunirte conmigo después, ¿vale? Tengo algo para ti. Así que me vuelves cuando quieres. No lo olvidaré en una hora en el aula, ¿no? No llegues tarde. No, no, hasta ahora, gatito. Uf, eres incorregible. Lo sé. Lo que no te he dicho es que en este momento ensayábamos tanto porque un hombre nos había localizado para formar parte de un grupo profesional. Tenía grandes tranzas en nosotros y yo sabía que tenía razones para hacerlo. Después de todo, yo tenía todo para triunfar. Ok. El único problema es que yo me veía empezar un brillante carrera de cantante en solitario. Ok. ¿Sale el legado? ¿Dónde tengo que ir? Habla a... Hola, Debra. Hola, Violeta. Perdona, quería ir a la sala de exámenes. No hay problema. Como si yo quise ser con una estirada como tú. ¡Qué mala onda! Ok. Habla a B. Bueno, aquí estoy tranquila. He cogido mi teléfono para llamar al manager. Pip, pip. Hola. Buenos días, soy Debra. ¿Qué tal? Hola, Deb. Sí. ¿Y tú? ¿Lista para la famosa audición? Sí, claro. Enseñado todas las tardes para ello. Perfecto. ¿Tu amigo el guitarrista? Oh, él... Eh... Bien. ¿Algún problema? No, no sé si deba decírtelo. Vamos, Deb. Jack Deck es tu novio, pero no es una razón para protegerle más. Si hay algo, tienes que decírmelo. Lo sabes. Yo quería mucho a Castiel. Mucho más de lo que mi actitud te puede hacer creer, ¿sabes? Solo que entre un amor de instituto y una brillante carrera de canta, la reflexión era fácil. De alguna forma he sido bastante víctima. He sido víctima de las circunstancias. Continuación. Ya no viene a ensayar conmigo. Dice que todas formas es pan comido. Incluso he empezado a firmar autógrafos en los alumnos. Yo... Yo creo que sería mejor que pasásemos de él. Incluso si me duele reconocerlo. He seguido gurmentando un rato hasta que conseguí que se olvidase de Castiel. Tienes razón. Lo siento, Deb. Le llamaré para decírselo. Gracias. Bingo. Pip, pip, pip. Ha colgado. Ja, ja. Adiós, Castiel. Lo siento, pero solo quiero mi nombre en la portada del álbum. Qué bonito es el amor. ¿Nath? ¿Lo has oído? Se oído en la habitación sin decir una palabra. Espera, Nathaniel. No es lo que crees. Me da mucho la gracia el suetercito de cuadros de Nathaniel como de niño bueno. Ok. ¿Encuentra Nathaniel desde la que hable? Ok, tenemos que ir a la sala de legados. ¿No? ¿Él habla A? ¿Habla A? Eh, no, Nathaniel. ¿Está en la aula B? ¿Dónde es Nathaniel? Patio, pasillo principal. ¿O tengo que hablar con alguien? Jardín, no hay nadie. Gimnasio. Oh, hola, Lisandro. ¿Has visto a Nathaniel? No. ¿No sabes dónde podría estar? No, lo siento. No pasa nada. Maldición. Tengo que encontrarla antes de que hable. ¿Entiendes lo que te decía de Lisandro? Solo habla tanto contigo. Me pregunto qué era en ti. O sea, mucho menos otras. Ahora en sala de los legados. ¿Dónde está Nathaniel? Hola, Nathaniel. ¿Dónde está Nathaniel? ¿Por qué me vas a dar tantas vueltas en un recuerdo? ¿Hipnasio en jardín? ¿Dónde está Nathaniel? Patio principal. ¿Sabe los legados? ¡Quítate de ahí! ¡Cállate, Rubita! No es el momento. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No te creas una princesa porque un idiota ha venido a verte. La he creado completamente y he pasado corriendo a su lado. Ok, ¿dónde está Nathaniel? Habla B. Nathaniel. Patio principal. Habla A. ¡Castiel! Por pide que ese estúpido no le haya dicho nada. ¿Castiel? Ya no soy gatito. Ja, ja, sí, sí. Claro, gatito. ¿Has visto a Nathaniel? Él le ha visto antes y me ha pedido si podríamos bajar un poco el sonido de los ensayos. ¿Qué pesado es? ¿No crees? Pues tiene a papá y a mamá en silla suya. No tiene que hacer el papel. Eso no es un papel. Se queda hasta las tantas del instituto para tener buenas notas. Es alucinante. Con una hermana como la estudia, yo también me guiaría lo más tarde posible en el instituto. A continuación. ¿Te parece extraño escuchar a Castiel defender a Nathaniel? ¿Empiérase a entender qué pasó, pequeña Gio? Estás muy blanca. ¿Estás bien? Aposto, muero en mi frente. Claro, yo... Perdona, tengo que irme. Rápido, antes de que hable con los demás. Ok. Él está aquí. Es inútil malgastar tu saliva. No me harás creer que se trata un malentendido. Pero veamos... Pero vamos, Nat. Quiero... Quiero a Castiel. Yo nunca le haría eso. Y deja de llamarme así. No somos amigos que yo sepa. No, pero podríamos haberlo sido mucho más. Estoy segura. ¿De qué tonterías estás hablando? Me he acercado a él muy despacio sonriendo. Se habría más devorado con los ojos, Nat. Quería salir conmigo, ¿no es así? No te montes películas. No eres para nada mi tipo. ¡Ay, no! Te sobreestimas, Debra. ¿Crees que puedes tenerlo todo con solo pestañear? Pero eso no funciona conmigo. Vamos, guardémonos los secretitos. Y me las arreglo para echar a mi manager que conecta en su lugar en uno o dos meses. ¿De acuerdo? Eres alguien muy responsable y organizado. Eres perfecto para ese puesto. Déjame en paz ahora mismo antes de que me ponga de malas. Nat, por favor. Eso rompe el corazón de Castiel. No se lo merece. Es cierto que no se lo merece. Nadie se merece salir con una víbora como tú. Déjame en paz ahora mismo. No, he cogido sus manos y la he puesto alrededor de mi cintura. ¿Pero qué? Castiel, ¿es una broma? ¿Estamos en una película de serie B o qué? Nat le ha aprovechado para quitar inmediatamente sus manos de mi cintura. ¿Con qué derecho tú, gatito? No es lo que tú crees. No le defiendas. ¿Cómo? Su defensa. Oh, le cree que nadie se lo avanzaba sobre mí. Jaja, la suerte me sonríe de nuevo. Cálmate, como esta bruja acaba de decir, no es lo que tú crees. Escucha, escucha 30 segundos. Ouch. Cálmate se ha lanzado sobre él y le ha plantado un puñetazo en la cara con tal fuerza que le ha tirado al suelo. Debra, vete ahora mismo. Voy a matarle. Ouch. Nat le ha respondido. Cretino, escucha lo que tengo que decirte antes de sacar con los hieles prematuras. No tiene ni idea de lo que esa buscona piensa de ti. ¿Y continuación? Así fue la primera pelea entre Nat le, entre Castiel y Nat le, fue a Lisandro, quien Amber y Iris, quienes tuvieron que separarles. Contemplé la escena con un poco fascinada por los acantimientos. Yo era la pobrecita Debra la que el delegado había intentado incitar. Genial, ¿no? Terminé la conversación. Ok. Envergo con Castiel de lo que ha pasado. Castiel habla. Ah, nunca te lo perdonaré. ¿Perdóname el qué? Haber puesto a mi hermano y a Castiel en contra. Desde nunca se han caído muy bien y yo no tenía nada que ver con eso. Tampoco se odiaban. Podría haber sido amigo si yo podría haberme acercado a Castiel. Tienes tanto que aprender en cuestión de manipulación Amber tanto. Ok. En pasillo 2, Castiel. ¿Dónde está Castiel? Patio en gimnasio. Madre mía. No pese a ver que Natalia fuese tan fuerte. Hemos tenido que sujetarle entre 3 para contenerle. Tampoco lo creía. Lo reconozco. Podrías habernos ayudado. Te has quedado ahí quieta. Tenía miedo. Lo siento Kim. No tengo tu valor. Oh, no pasa nada. Lo importante es que hayamos conseguido pararles. Es tan fácil contener a todo el mundo. Ok. Patio en jardín. ¿Dónde más? Pasillo principal. En... Habla A. Habla B, perdón. En... ¿Dónde? Iris está curando a Castiel. Gatito, no hubieras debido. Lo siento tanto. Demás te caía bien. Si puedes hacer algo, dímelo. Iris, ¿podrías dejarnos solos, por favor? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan frío de repente? Sí, claro. Siento lo que ha ocurrido, Castiel. Ella se ha ido de la sala. El manager acaba de llamarme. Ah, sí. Qué rapidez. Por eso estabas tan pálida, ¿no es así? Porque ya te había hablado de ello. Lo siento, gatito. De verdad que he tenido que convencerle para que tú vienes también. Pero él cree que solo tengo más posibilidades. ¿Y su pie es lo triste que me pone? Qué asco de día. Sorprendo al idiota ese intentando acosar a mi novia. Y después de entero de que tiene que irse sin mí. Imagino que nos veremos mucho menos ahora. Seamos realistas, gatito. Ya no vale la pena seguir. ¿Cómo? Voy a ir a grabar un álbum. Y después quizás en otras ciudades. No tendré tiempo para ti. Más vale terminar ahora. Pero bien que dentro de un mes. Después de pelearnos frecuentemente por mi ausencia. Bien. ¿Te estás riendo de mí? Gatito, si supieras cómo lo siento. Ese es el momento en el que rompí con Castiel. No tuvo ningún arrebato. Te tampoco suplicó. Fue casi ofensivo. Pero tenía un peso menos. Y las cosas terminaron muy bien para mí. Al fin y al cabo. Terminó la conversación. Vuelve al sótano para terminar el flashback. Ok. ¿Sótano? ¿Entonces te ha gustado mi pequeña historia? ¿Por qué me cuentas eso? ¿De verdad crees que me lo voy a callar? También te he contado mis conversaciones con los otros. Incluso tú habrás comprendido el mensaje que he querido transmitirte. No, la verdad es que no. Pues verás. Todo el mundo confía en mí. Y si quiero provocar lo contrario, recuerda lo que le pasó a Nathaniel. Nadie creyó lo que decía. Quedó como el celoso que quería quitar a la chica a su compañero de clase. Y tú quedarás como una niña celosa también si dices eso. Nadie creerá en ti. Estoy muy feliz por haber tenido esta conversación contigo. Me da una palmadita en la espalda. Hasta luego, Gio. Y no lo olvides. A todo el mundo le pareces simpática y te aprecian. Sería una lástima perder toda esa estima solo para desenmascararme. He ganado antes de empezar. Seguido del sótano me quedó paralizado un rato antes de poder volver a volverme de nuevo. Maldición, ¿qué puedo hacer? Ok. No sé qué hacer. Hacerte el desconfiar de ella. Pero no puedo hablarle a nadie de esto. Incluso cuando le preguntaba a los chicos, me tomaban por una paranoica. Y no sé nada de Kathleen, Nathaniel. Tampoco por qué no están aquí hoy. No es el mejor día de mi vida. Esa es ahí, Gio. Ok. Creo que nos va a aparecer ahorita Lissandro. Así que tenemos que agarrar creo que esta playera que es la que va con Lissandro. Ok. Espero voy a perder la cita. ¿Todo va bien? Sí, solo estoy un poco cansada. El día ha sido largo, ¿no es así? Sí, mucho. Y no va demasiado bien. O sea, estamos yendo en calzones a nuestra cita con Lissandro. He vuelto a intentar contactar con Cassiel, pero no responde. No sé qué le habrá dicho a Debran y qué decisión tomará. Estoy casi agobiado. Imagina, Cassiel se va y no volveremos a verle. Ah, suspiro. Ah, pero no debía haber dicho eso. Tengo que encontrar otra cosa. Pero ¿sabes qué, Lissandro? Incluso si se va, estoy segura de que seguirá viniendo. Aquí a vernos. Sí, pero ya no será igual. Pero si es para comenzar una brillante carrera, solo podemos estar alegres por él, ¿no? Ya sé que mi relación es egoísta. Si es donde quieres llegar. Claro que no. Solo quiero decir que en cualquier caso todo irá bien. Estoy segura de que nos estamos preocupando sin razón. Suspiro. ¿Verdad la imagen? Oh, miren a Pobre Lissandro. Pobre Lissandro. Ok, cerrar. Al final he conseguido animar un poco a Lissandro. He vuelto a casa justo después. No he dejado de pensar en Lebra. Tengo que hacer algo para evitar que vuelva a hacer daño. Enhorabuena. Terminó el episodio 15. Nos vemos en el episodio 16. Terminar el episodio. Ok, chicos. Eso fue todo por el episodio de hoy. Ya hemos terminado el episodio 15. Y el siguiente es el episodio 16. Por eso ya lo jugaremos el siguiente día. Que toque la ruta de Lissandro. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Que lo hayan disfrutado bastante. Como yo lo he disfrutado. Y bueno. Eso es todo por el día de hoy. Ya sabes que si te gustó. Puedes dejar un pulgar arriba. Tus comentarios en la parte de abajo. Y si no te has suscrito. Te invito a que te suscrita. Si te suscritas. Que te suscribas. Y bueno, chicos. Ahora sí. Nos vemos para la próxima. Bye.